Hola, me llamo Greg Lambrecht, soy el fundador e inventor del sistema Corben y estoy aquí para hablarles sobre cómo escanciar vinos de añada con el sistema Corben. En los vinos de 20, 30, 40 años o incluso más, los corchos envejecen junto con la botella. A medida que envejecen, los corchos pierden parte de su elasticidad y pueden volverse quebradizos. Después de considerar la cuestión, hemos desarrollado una aguja especial para acceder a las botellas más antiguas. Es la aguja de añada. Su diámetro es más pequeño que el de la aguja estándar para que no sea tan agresiva con el corcho. Se la distingue de la aguja estándar por este pequeño anillo plateado que se encuentra en la base de la empuñadura de la aguja. Para utilizarla debe desenroscar la aguja estándar. Dejarla aparte. Colocar la aguja de añada en la guía de la aguja que está situada en la base y volver a instalarla en el sistema Corben. Otra cosa que también es importante tener en cuenta cuando se escancian vinos de añada es asegurarse de que se aprieta el pulsador con unas pulsaciones breves, al igual que lo haría para acceder a una botella estándar. Sujete la botella normalmente y efectúe breves pulsaciones del pulsador. De esta manera. La velocidad de escanciado es un poco más lenta que con la aguja estándar, pero no pasa nada. Esperar unos segundos no es nada comparado con los 20 años que ha tardado el vino en envejecer. Otro aspecto único de los vinos de añada es que, debido a que los tapones de corcho son menos elásticos, se puede tardar un minuto o dos antes de que el corcho se vuelva a sellar. Pero si el tapón todavía puede proteger el vino contra la oxidación y sigue estando en buen estado, debería ser capaz de sellarse de nuevo cuando se utiliza la aguja de añada. Salud y que disfrute de sus vinos añejos. Salud y que disfrute de sus vinos añejos.